Tuvimos en nuestro registro 350 personas, entonces el cinejero van a estar llegando y van a estar registrados. Pero bueno, para inaugurar van a estar presentes Susana Chávez, directora de Cultura del municipio de Guadalajara, y Silvina Razo, en la coordinación del Congreso. Las dejo en su mano. Muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Por segunda vez nuestra ciudad es sede del Congreso Nacional de Ciclismo Urbano, en esta ocasión en su novena edición. Para Guadalajara es un privilegio volver a recibir a todos los participantes en esta importante cita en favor de la movilidad alternativa y sustentable. El Congreso Nacional de Ciclismo Urbano busca aportar ideas y soluciones a los problemas que enfrentan las ciudades para tener una mejor calidad de vida, poniendo especial atención en la movilidad no motorizada y la preservación del medio ambiente. En esta ocasión el tema del Congreso es tejiendo comunidades en bicicleta. Tema importante ya que centra a este tan divertido y liberador medio de transporte como el eje vinculador entre las comunidades. Cultura Guadalajara colabora con los organizadores de forma activa en la realización de este encuentro, no solo facilitando los espacios en los que se desarrollará, como este, el ARMA o el Museo de la Ciudad, sino que además nos hemos coordinado para llevar actividades a los diferentes centros culturales y zonas de nuestra ciudad por medio de 15 talleres de educación vial que consisten en una charla sobre movilidad no motorizada, la proyección del cortometraje sobre ruedas y un juego de mesa, la jungla urbana, en la que participan todos los asistentes al taller. Además, se realizan cuatro talleres de grabado a cargo del artista Roberto Martínez y diversas exposiciones en otros espacios culturales. Desde la Dirección de Cultura Guadalajara deseamos que todo esto sea un detonante más para que nuestra ciudad se convierta en un modelo a seguir en donde la bicicleta no solo sea una alternativa primordial en la movilidad de los habitantes, sino que además sea un vínculo generador de comunidad. Y bueno, sin más, enhorabuena, muchas felicidades por el Congreso y bienvenido a todos a Guadalajara. Buenos días, pues una vez más, como es mi compañera, bienvenidos. Para nosotros es súper grato tenerlos aquí de diferentes partes del país. Más que nada, yo hablando por la parte de la organización del Congreso, pues platicarles un poquito, ¿no?, de por qué escogimos el tema o por qué ese tema temático. Entre las diferentes pláticas que tuvimos en las charlas, ya saben, el cafecito, la chilita, estuvimos platicando de el bajar un poquito el discurso a la ciudadanía en general, el tocar un tema un poquito más amigable, menos cuadrado, quizá, con lo que nos identifiquemos todos, ¿no?, como ciudadanos, como parte de esta gran metrópole que es nuestra ciudad de Guadalajara. Y qué más, no sé, qué más grato, qué más conocido que el tejer comunidad de bicicleta. La capacidad que tiene la bicicleta como herramienta de cambio social, la capacidad que tiene de terminar, de modificar, de unir gente, y qué ejemplo más claro que el estar hoy aquí sentados y estar celebrando el noveno Congreso. De mi parte, bienvenidos a mi ciudad, los que ya están acá, pues, a rodarla, y los que no, a conocerla. Bienvenidos. Y bueno, en el transcurso de este Congreso, de esta organización, no podemos dejar de iniciar el Congreso con un homenaje a una persona que estuvo desde el inicio, que creyó en el proyecto, que nos apoyó un montón, hasta el momento que tuvo que partir. Y su nombre es Tere Gracián, y por ahí Miguel hizo un tributo a ella, que no podemos dejar de pasar al inicio de este Congreso. Bueno, pues continuamos. Bienvenidos otra vez. Y vamos a empezar con el primer evento, que es un conversatorio. En otras palabras, la comunidad se teje al crear relaciones, relaciones de confianza, relaciones de cuidado. La comunidad se construye, se teje, cuando hay referentes que dan sentido, que orientan, que justifican nuestro ser comunidad. Y finalmente, la comunidad se teje en función de acuerdos donde se evidencia la participación de la gente. Entonces, en este sentido, yo considero que la bicicleta y los ciclistas, y los grupos ciclistas, y el movimiento ciclista, ha ido avanzando en este tejer comunidad. Estamos aquí, hemos experimentado esa necesidad, o ese gusto de decir hola al que va, ¿no? Y buenos días. Y las endorfinas que genera el andar en bicicleta, el sentir el aire, la sonrisa, nos hace mucho más cercanos, nos conecta con el ser humano, ¿no? Y con los compañeros. Y yo sí he experimentado que la bicicleta, bueno, Barrios Amables utiliza las bicicletas, y tiene ciertas actividades con la bicicleta, pero que realmente al utilizarla, permite ver al otro, permite ver al humano, y rehumanizarnos. Si vivimos en una sociedad de burbujas, de individualismo, la bicicleta, al menos a mí, me parece una excelente herramienta de romper ese individualismo y conectarnos. Entonces, una vez que uno comparte esa alegría y salud al de al lado, empieza a generar esta confianza y este compartir, y el gusto, entonces, no de pedalear solo, sino de pedalear en equipo, ¿no? En equipo, entre amigos, y cada vez más, y creo que quienes están aquí, todos los colectivos, pues va generando esta multitud, ¿no? Empezaron cinco y terminaron, o van, cinco mil, ni siquiera han terminado. Y sí se va contagiando. ¿Por qué? ¡Gracias! En julio y julio fueron pruebas piloto. En agosto de este año, a la fecha, hemos tenido 1.700 infractores, que la multa es de 3.276 pesos, que han tomado su curso de Educa Vial. Aquí nos acompañan algunos colegas, amigos, amigas, talleristas de Educa Vial. Y son cuatro horas los domingos de capacitación en seguridad vial, movilidad ciclista y cultura de discapacidad. Es interesante porque es el único taller a nivel nacional, o las únicas cuatro horas que un infractor de reglamentos de estacionamientos en un municipio recibe información y sensibilización que esté orientada a modificar ese hábito. No lo digo para presumirlo, lo digo para poner la alerta de cómo estamos invirtiendo pocos esfuerzos en la parte de la educación. La gente llega muy molesta, a nadie le gusta ir el domingo a las 9 de la mañana, en las planas 18 de marzo en el ambiente de la ciudad, a tomar un curso. Que además, si llegas 15 minutos tarde, no se te deja entrar. Porque hay que tener un respeto por las organizaciones que dan este taller. Y cuando salen del taller y se les dan muchos contenidos, terminan entendiendo. Tenemos de estos 1.700 personas, como 100 aproximadamente, que no son infractores, que se han acercado pidiéndonos el taller porque quieren saber más, ¿no? Ahí se les dan informaciones a los automovilistas cómo mantener este metro y medio de distancia, que el buffer de las zonas, mi bici, no es ciclovía, sino es una buffer de protección. Y cosas que, como ciclistas, te pueden parecer básicas, te das cuenta que el automovilista se le ha desatendido mucho en darle información. Tenemos también la liceescuela, no es algo que inventamos nosotros, muchos y muchas de aquí han sido promotores de este esfuerzo. Y finalmente, el taller de bici funcionarios, y estamos buscando que la mayor parte de los viajes que se hacen por actividades de trabajo dentro del ayuntamiento, utilicen la bicicleta pública y que además estén capacitados en el uso de esto. Hablo como funcionario público al frente de la Dirección de Movilidad de Zapopan, pero también como amante y usuario de la bicicleta desde hace muchos años. Y creo que el primer, digamos, elemento que empezó a transformar nuestra cultura aquí en la ciudad fue el intento fallido de ciclovía en La Paz, que se fue frenado por una oposición política más que vecinal, hubo un aprovechamiento político del tema. Y después el nacimiento de la vía recreativa en el 2004, que yo digo que siempre esa experiencia nos vino a transformar el ADN a los que vivimos en esta ciudad. Yo creo que el componente esencial que hoy nos viene aquí y que nos tiene que seguir teniendo aquí y siendo cada vez más, es el convencimiento de que la bicicleta es mucho más que un medio de transporte, es toda una cultura, es una forma de vida, es una razón casi que de existir y de vivir en las ciudades. Después nacieron colectivos, más adelante como Ciudad para Todos, Gedele Bici, Complot, Cita, el colectivo ecologista ya estaba, Mario tiene 10 mil años en esto, y comenzó la demanda por un plan integral de movilidad para el área metropolitana de Guadalajara, esto en el 2007. Entonces, desde entonces ya había la conciencia de que no existía una política de movilidad integral en la ciudad y de la fecha acá, pues han venido ocurriendo bastantes y significativas cosas, ¿no? Del 2009, perdón, de ahí al 2009 pasamos por la elaboración de la primera ciclovía navidad federalismo, como lo comentó Eugenio Arreaga previamente, 10 kilómetros por ambos sentidos, unidireccional, los colectivos participamos en su momento en cierto porcentaje, es un diagnóstico y revisión técnica, y pasamos de la cero representatividad de las instituciones a la creación del primer consejo de movilidad no motorizada durante la alcaldía de Diego Petersen. Pasamos de no tener ningún plan de movilidad urbana también, al primero, de movilidad urbana no motorizada, con una red de 1.500 kilómetros de ciclovías jerarquizadas, que hoy es un fuerte insumo para la planeación de quien ahora estamos al frente de instituciones. Nos organizamos también en red, creamos el Consejo Ciudadano de la Movilidad Sustentable, CCMS, lo integrábamos alrededor de ocho organizaciones, esto en el 2009, y años después se convirtió en la Plataforma Metropolitana para la Sustentabilidad, la PMS, antes que el INEPLAN, es decir, las organizaciones le aportaron a la ciudad la convicción de que tenemos que entendernos metropolitanamente, mucho antes de que nacieran las instituciones que hoy están planteando ese horizonte. Comienza a haber reacciones adversas, las comenzamos a ver en tiempos de la contingencia ambiental en el Distrito Federal, donde una buena parte de la población culpó a las ciclovías de ser las causantes de la reducción de velocidad del tránsito en la ciudad. Entonces, hoy estamos enfrentando un contexto similar acá en el área metropolitana, se cree que la creación de infraestructura viene más bien a afectar el término de la movilidad de los automovilistas, y esto nos deja ver que sigue bastante enraizado en nuestra cultura un paradigma del automóvil, que tenemos que trabajar mucho más fuerte por desenraizar, y eso pasa muchísimo por el trabajo en términos de educación y cultura, de diálogo. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a cerrar a mi propio estilo Con estos versos que voy a improvisar Impone su muñeco muy guapo y de cartón Que anda en bicicleta con castro y reflector Yo vengo de aquí y me voy para allá Un verso configurado, pedaleando voy a dar Porque este perro viene a causar Lo que Silvina no puede bailar Y Ariel comentando que viene a ser Un poema que Evania va a construir Porque también Sebastián viene a producir Lo que un instante de Grecia para Lorenzo Y en los arcos de la Rambla Cataluña Digo así, todos somos bicicleta Todos somos red Ustedes compadres van a decir sí Una vez más, digan red Una vez más, digan red Una vez más, digan red, 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 red Somos red Gracias, muchas gracias compañeros Un abrazo Y voy a ser, voy a ser sincero Que chinchino que no se hula Anden en bicicleta Anden en bicicleta Por favor, anden en bicicleta Gracias Nos vemos el siguiente año Un aplauso para todos Se dio un grito Me gustaría que se escuchara Allí en Radio Universidad Estamos Vamos a la cuenta de tres Bicicleta Bicicleta Gracias Ánimo A rocanrolear Están en la ciudad de Guadalajara Disfrútenla El clima está sabroso Dominguito Vayan al Parián Vayan a Tonalá Vayan a Zapopan Hay tiempo para hacer un chingo de ganas Gracias señores Y disfruten esta tarde Porque vamos a poner un poco de música Para decir adiós Pero bueno, estamos al aire todos los domingos Transmitiendo desde la vía recreativa Para pues dar a conocer El movimiento ciclista Lo que pasa en la ciudad Y el acontecer cotidiano Sobre ruedas Entonces Sigan explorando La Rambla Cataluña Y seguramente se encuentran Con mi compañera Perfecto Pues para que los puedan escuchar Cada domingo Cada domingo www.radio.udg.mx 104.3 de la FM En Radio Universidad de Guadalajara Y pues pedaleen con frecuencia Excelente Muchas Bueno, pues estamos finalizando El Congreso de la Red Nacional de Ciclismo Urbano Se le vea en Guadalajara Que viva la Rumba 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 Seguir mis redes sociales Como Facebook El Ojo de las Ciclovías y más O Twitter El Ojo de Ciclovías Hasta el próximo video chicos Rumba, 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 rumba